Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de tu canal favorito comohacer.com En este video te mostraré como animar tus fotos con una aplicación bastante interesante Por eso si estás listo, comencemos Bienvenidos a comohacer.com En la era digital actual, las fotos estáticas ya no son la única manera de capturar momentos Con el avance de la tecnología, ahora es posible animar tus fotos dándoles vida mediante efectos de movimiento Esto no solo añade un toque creativo a tus imágenes, sino que también las hace más atractivas y memorables Estas aplicaciones permiten a los usuarios crear fácilmente efectos de movimiento en sus fotografías Ahora te voy a mostrar como puedes usar una de estas aplicaciones para animar tus fotos de manera fácil y efectiva Presta mucha atención Muy bien, lo que haremos precisamente es descargar esta aplicación que les voy a mostrar a continuación Vamos a irnos a la Play Store Y una vez que estemos allí en la Play Store vamos a buscar esta aplicación que se llama Face Dance Muy bien, esta aplicación como tal es una de las más fáciles de manipular para darle movimiento a nuestras fotografías La instalamos, una vez que la hayamos instalado la abrimos como tal Una vez allí nos va a mostrar la interfaz completa, viene siendo esta, ya anteriormente la había utilizado Para agregar una foto como tal vamos a darle aquí en la X, muy bien Le damos allí en configuración y ahora le damos donde dice galería de fotos Aquí tenemos la opción por ejemplo de escoger cualquiera de estas fotos O simplemente le damos allí en fotos y podemos agregar una de las que tenemos aquí en este caso Por ejemplo si yo quiero agregar una de estas que están atrás, vamos a salirnos un poco Podemos escoger de cualquier carpeta que tengamos por ejemplo aquí en Instagram Tenemos estas, también aquí en Whatsapp Images tenemos estas Tratamos de buscar una que tengamos aquí donde pueda ver el rostro bien enseñido Aquí en Download también tenemos imágenes pero no en ninguna de las que nosotros deseamos colocar Aquí por ejemplo en Facebook también tenemos algunas pero no vamos a poner estas Total vamos a quedarnos con las que están aquí en Whatsapp Escogemos una de estas que viene siendo una personal mía Tocamos aquí y ahora bueno en este caso no se nos salió Vamos a irnos hacia la parte de atrás y la escogemos como tal Aquí está la galería de fotos y ya está la foto como tal allí escogida Muy bien ahora simplemente lo que tenemos que hacer es tocarla Y ahora nos vamos hacia atrás Vamos a irnos a Inicio y ahora podemos escoger cualquier animación como tal que tengamos en este caso Por ejemplo vamos a escoger esta Solamente con un toque nos dice que ya están preparando la acción en este caso nos sale un anuncio obviamente porque tenemos la versión gratuita Vamos a irnos esperar a que pase el anuncio para poderlo quitar Muy bien vamos a darle aquí en las flechitas para adelantarlo y ahora le damos en la X como tal muy bien para quitar el anuncio Una vez que haya quitado el anuncio como pueden observar ya ahí nos aparece nuestra animación como tal Observen como una foto estática se empieza a mover En resumen con esta aplicación puedes darle movimiento a tus fotos e incluso puedes ponerla a que tus fotos estáticas empiecen a cantar El avance de la tecnología ha generado que las fotos incluso más antiguas cobren vida con estas aplicaciones Úsala con mucho respeto y no intentes hacer bromas a otros usuarios No olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal Activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video Adiós